El ritmo de los espacios El ritmo mezclado con licor Un ritmo de parpadeo y suave muslo-lamido Un ritmo de vente a donde se está cómodo Un ritmo de relájate en tu ser negro Y no retires nada de lo dicho Hay un ritmo, un ritmo Un ritmo estable de dulce sonido Un ritmo colgado y centrado Un ritmo de cede ante tu instinto Un ritmo de estación de lluvias, caricias Y moreno azúcar, goteante Acurrucado de aterrizar en la luna Un ritmo de hacer sitio Un ritmo de lago y neblina Labio que besa rocío que se desliza Conectado sin riesgos Y a la vez acelerado rodeado de sonido Con rumbo al futuro De alfombra mágica con destino a casa De dolor que desaparece De caderas que se mueven De presión que cede De depresión que decrece De pintadas que serpentean De niño que ríe de cruzar la calle Pase, espere De apretar el botón De vestirse para el centro, para las afueras De ánimos que se levantan De tierra que tiembla Ondas en un lago de un ritmo Ondas en un lago de un ritmo Ondas en un lago Un abandado de sonido Un abandado de sonido Un abandado de sonido